La ciudad de Leópolis, al oeste de Ucrania, se ha adaptado a la normalidad de la guerra, un mes después del inicio de la invasión rusa. La localidad había estado relativamente a salvo de los combates, pero ahora que es un blanco en el conflicto, está sumida en un nuevo ritmo de vida. El alcohol está prohibido, la vida nocturna es inexistente debido al toque de queda por la ley marcial y las calles están llenas de puntos de control de los militares. La ciudad sigue viviendo, es difícil, tenemos una gran carga sobre nuestros hombros. Pero los ucranianos que defienden a nuestro país en la línea del frente o viven bajo los bombardeos están pasando por un momento más difícil. Los primeros días de la guerra en Ucrania estuvieron marcados por la incredulidad y la conmoción, que luego dieron paso a un espíritu nacionalista para defender el país. Pero cuando el conflicto se adentra en su quinta semana y el avance de los rusos parece estar estancado, hay una creciente impresión de que será una guerra larga. Cuando empezaron los ataques, cerca de 500 voluntarios llegaban a una galería del centro de la ciudad para tejer redes de camuflaje para las instalaciones militares. Ahora la afluencia de gente ha bajado con unas 100 personas que se presentan cada día. La gente se acostumbró a este ritmo de vida y se adaptó. Tenemos mucha gente del este, del sur y se han adaptado también. Caminan por la ciudad para sobrellevar estas molestias que la guerra nos trajo. Leópolis está a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, por donde pasan la mayoría de los refugiados, una cifra que según la ONU suma tres millones y medio de desplazados. En los primeros días de la guerra, la principal estación de trenes estaba repleta de mujeres y niños que llegaban de todo el país, pero ahora cada día son menos. Leópolis ya está acostumbrada a esta situación, está lista para ayudar a cualquiera. La gente ayuda de corazón abierto, no escatima esfuerzos, tiempo o dinero para ayudar a los demás. Los sacos de arena se han convertido en parte del paisaje de Leópolis, que la semana pasada fue golpeada por primera vez por un bombardeo que no dejó víctimas, mientras sus residentes hacen lo posible por aferrarse a la vida cotidiana.